Las autoridades ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos por información que ayude a la captura de estas cinco personas que habrían participado en el asesinato del patrullero Einer Beltrán Arrieta en Bogotá. Con este cartel los buscan y mucha atención a la siguiente foto es la de Carlos Alberto Torres Cruz, alias el Loco Alex. El prisionero que escapó, recordemos, luego de la muerte del patrullero. Torres estaba detenido por tráfico y porte de armas y estupefacientes. Además, pagó cárcel en Florencia, Caquetá, por homicidio. Los asesinos del patrullero Einer Beltrán pertenecerían a una banda de fleteros, según la policía. El cabecilla sería Carlos Alberto Torres, alias el Loco Alex, quien se escapó después del ataque al uniformado y quien había sido capturado por hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en mayo de este año. Torres permanecía detenido en la estación de Suba. Las autoridades dicen que es el cabecilla de una banda dedicada al hurto de residencia hacia el fleteo. Tiene otros procesos por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, homicidio con arma de fuego y tentativa de hurto calificado agravado. Tenemos cuatro personas, al parecer hay una quinta persona que es una mujer, pero estamos en ese desarrollo de investigación. Delincuentes que están privados de la libertad, un delincuente con un récord criminal supremamente importante en esa economía criminal. Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos por información del paradero de Torres y del resto de integrantes de la banda. Y esperamos lograr los resultados que es la captura de estos delincuentes que asesinaron a nuestros policías. Con videos de seguridad y versiones de varios testigos, como pistas, la policía busca a los asesinos.